...hemos estado en el monasterio de Santa Cruz... ...en Villaverde de Pontones... ...para visitar a las hermanas Clarisas... ...y que nos cuenten cómo viven la Navidad. A través de este hall de piedra... ...y acercándonos a un ventanujo de madera... ...cualquier persona pueda acercarse... ...y degustar sus dulces... ...antítesis de la repostería industrial. Nosotras la repostería la tenemos todo el año... ...tenemos productos de Navidad... ...que se hacen toda esta época de Navidad... ...los roscones de Reyes... ...y luego los demás... ...pastas, tejas, brazos de gitano... ...puños, turrón de la abuela... ...pues mucha variedad... ...la tenemos durante todo el año. Rezamos a Santa Clara que es patrona del buen tiempo... ...pero lo principal para los novios... ...lo único que pedimos al Señor y a la Santísima Virgen... ...y a Santa Clara es... ...de que vivan toda la vida... ...ese amor que se tienen cuando se van a casar... ...le mantengan durante toda su vida... ...le sepan fomentar. ...pues los huevos de las bodas los utilizamos en la cocina... ...nunca en el obrador... ...porque en el obrador necesitan... ...tenemos un registro sanitario... ...y no podemos utilizar huevos que traen... ...que a lo mejor son caseros... ...o son huevos que a veces pues no vienen en buen estado y tal. Aquí en el convento estamos viviendo en la fraternidad... ...somos 19 religiosas... ...tenemos indias, tenemos vietnamitas y españolas... ...y gracias a Dios pues a todas somos muy felices... ...porque la felicidad no se compra... ...la felicidad no la regala Dios. Nos levantamos a las seis de la mañana... ...a las seis y media vamos al coro... ...hacemos tres cuartos de hora de oración... ...rezamos una hora litúrgica, laudes que es cantado... ...los salmos y todo esto... ...después tenemos el rosario, rezamos el rosario... ...otra hora litúrgica y después subimos a desayunar... ...después ya cada una hace, arregla su habitación... ...y cada una a su trabajo... ...unos van a la huerta, otras van al obrador... ...otras vamos a la cocina... ...cada una se distribuye el oficio que tiene cada una. A las siete tenemos vísperas... ...cantadas de la solenidad de Navidad... ...luego a las siete y media tenemos la misa... ...luego tenemos la oración... ...a las ocho y media o nueve menos algo vamos a cenar... ...la cena será pues una sopa... ...algo de pescado... ...y esa será la cena... ...luego turrones... ...y después de... ...luego a las once venimos a tener una hora santa... ...para celebrar la venida del niño... ...porque no tenemos misa a medianoche... ...no tenemos sacerdote... ...y después de la misa es cuando... ...volvemos otra vez al comedor o a la sala... ...y entonces bueno pues las monjas a veces toman algo de... ...de champán. Bueno el primer nacimiento... ...le hizo nuestro padre San Francisco en el siglo XIII... ...fue el primero que... ...la noche de Navidad... ...pues se le apareció el niño Jesús... ...donde estaban los frailes reunidos... ...y fue desde entonces... ...es cuando comienzan a hacer los nacimientos... ...desde San Francisco. Santa Clara uno de los carismas de nuestra fundadora... ...de nuestra madre... ...la fraternidad... ...las hermanas... ...y eso es lo que pido... ...esa paz... ...de nuestro padre San Francisco... ...la paz y el bien... ...que él deseaba siempre... ...y la fraternidad... ...para todos los hombres... ...y mujeres de Cantabria. Desde este refugio eclesiástico... ...que huele a gloria bendita... ...donde se respira paz, tranquilidad... ...sacrificio y entrega... ...nos despedimos... ...os deseamos a todos... ...una muy feliz Navidad. ...de nuestra ayuda... ...sacrificios en el fly parte. Gracias.